El grupo de mujeres se cena solas sin ninguna compañía masculina Pienso que deben hablar de los hombres Por ejemplo, Violeta, ¿hablaron de hombres? Mirá, yo llegué un poquito tarde y lamentablemente ya me tengo que ir porque tengo que trabajar Creo que sí, porque estaban diciendo que hablaron de todos Recién dijeron que únicamente faltaba Mateico, nada más Faltaba Mateico, yo creo que Mateico está cerca, hasta luego, Violeta Así que hablaron de hombres, deben haber hablado de modas ¿Hablaron de modas, chunchuná? No, no No digas nada, decí lo que estabas diciendo recién No sé, no tengo ni idea que estaba diciendo, me olvidé Estaban hablando de hombres Esas cosas muy importantes ¿Los hombres son importantes? Importantísimos Y yo creo que hicieron una lista, además, de con qué galanes les hubiera gustado compartir esta mesa Sí, 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 estaban muy alegres, muy divertidas ¿Con qué galán te hubiera gustado compartir esta mesa vos, Susana? No tengo nada, querido, porque te tengo tanto miedo ¿A mí? Mañana después me dan con... No, no ¿Nosotros? Sí Somos buenos Pero me inventan cosas, qué sé yo, todas Entonces... Decía un nombre de un galán que te hubiera gustado compartir la mesa Ay, Chulme se va a poner celosa, si lo digo, lo digo ¿El tuyo? Warren Beatty Muy bien ¿Cómo le va, señora Tatiana? Buenas noches ¿Qué dice? Buenas noches ¿Cuál fue el tema central de la reunión? Bueno, era... ¿Quién hubiera compartido la mesa con quién? A mí me hubiera gustado compartir la mesa con Rodolfo de Van Rodolfo de Van, ya hay un argentino Señora Blaki, buenas noches Muy bien ¿A usted con quién le hubiera gustado compartir la mesa? Con todos ¿Con todos quiénes? Es que venga, mi hijo Hasta la mía no te parejía ¿Pero no hay una preferencia? No, tú salen Me gustaría preguntarte, ¿con quién te gustaría compartir una charla, un momento? Te pregunto con qué personaje, no un galán, sino con qué personaje nacional, internacional Una charla Una charla, qué tristeza, qué tristeza Hablemos de una cena Una cena, así con doce galanes ¿Con el nombre de uno o de dos? Ernesto Bianco, Lautaro Murúa, Federico Lupi, Sergio Renan ¡Qué golosa! Yo creía que vos dijiste que hay que internacionalizarse Sí, pero no, lo que pasa es que aquella desgraciada me sacó... Se lo robaste vos Que me gusta Es Warren Beatty, me gusta Michael Caine O sea, tengo un gusto un poco así, discretito ¿No te gusta Steve McQueen? No, no Está muy pecoso Sí, podría ser A mí que se lo traigan un ratito, aunque sea nada Sí, con un ratito, eso es lo que me indigna Es muy poco El ratito no sirve para nada Porque aparte le hablo un idioma que yo no hablo Entonces no nos pondríamos de acuerdo Pero aprenderías ¿Por qué me traigan a mi marido, che? Yo lo voy a llamar enseguida Lo voy a llamar enseguida Aparte, te confieso que tu marido, con el marido de Estela Con el marido de mucha gente que están aquí Están muy tristes, muy solitarios Y fundamentalmente no van a encontrarse con ustedes Permiso ¿Cómo te va Estela Robal? Hola, ¿cómo estás Mateico? Y si yo te preguntara lo mismo a vos Es decir, ¿con quién te gustaría compartir? No un momento largo, sino una cena de pronto Precisamente estaba... Quería que llegaras aquí para decirte Que están todos muy tristes ahí, solitarios los maridos O sea que es un poco insólito A mí por lo menos la primera vez que me sucede De venir a una cena En donde solamente somos mujeres Lo que sí, hemos hablado como locas, regias Mira, y amiga Inés Moreno Si también ella lo extraña a Lucho Aviles ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, decime, ¿verdad lo tenías a Lucho? Si lo extraño, no, lo estamos pasando a bárbaro Hoy me estamos haciendo una especie de Radelandia en televisión Así... No queda uno en pie Más o menos lo mismo estamos haciendo, ¿verdad? Sí, la verdad Es barra Pero ¿alguien se salva? No, nadie, nadie ¿Y en el programa de ustedes se salva a alguien? A veces sí No, lo estamos pasando muy bien Entre tus preferencias, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes dijiste vos? ¿Los galanes argentinos o extranjeros? Bueno, mira, como los argentinos los tenemos taramas, ¿no? Entonces siempre preferimos, claro, a los extranjeros ¿Quién, por ejemplo? Peter Finch Peter O'Toole ¡Ah, con los pelos! ¡Con esos ojos! ¡Argentino! ¡No! ¡No, Peter O'Toole, no! ¡Ay, qué pe! Un argentino, un argentino pide... Es un mazallé en tu boca ¿Querés un argentino? Bueno, mira, si querés un argentino, alguien a quien quiero mucho Y además es bárbaro Alfredo, Alfredo Alcón Ah, sí Perfecto Estoy de acuerdo, pero siempre... Ah, no A mí me encanta Perdóname, yo también se lo voy a contar a tu marido Te lo podés contar conmigo No soy chismoso Soy amigo de él Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo te va? Mira, un poco triste porque termino de esa forma la nota Pero es una linda forma de terminarlo porque lo hago contigo, ¿sabés? Gracias, muchas gracias Hablame de tu preferencia De... De... De Galán De Galán o que de pronto vos lo veas como Galán Sí, mira, Galán Si me... Si hablo de actores ya no tiene gracia Estamos hablando de hombres Es que me gustaría... Bueno, Antonio Rey No, no sé No, pero no estaría ¿Me puede decir qué hace? ¿Qué es? ¿Qué va a ser? Anthony Queen Puede ser Anthony Queen es Antonio Rey Me encanta Me encanta Antes me estaba a dar cable Pero ahora me gusta mucho Antonio... ¿Eh? ¿Folclórico? Será folclórico, querido, pero es un señor Es un señor ¿Hace falta a veces? Carrie Cooper también, sí Gregory Pérez Yo tengo una pregunta ¿Hace falta de pronto conversar así entre mujeres solamente sin la presencia de los hombres? Bueno... Como esta escena que reúna mujeres Yo pienso que es este... Es casi necesario Fíjate, sobre todo figuras que entre todas nos queremos mucho Pero que a veces tardamos un tiempo en encontrarnos Y tenemos 150 mil paraditas cosas graciosas y sabrosas para decir Además este es un motivo muy lindo Rendirle un homenaje de amistad a Zulma Por su éxito en el teatro Por la futura película que va a ser Que tengo el gusto Tengo el gusto de trabajar junto con ella Que esperamos que sea un éxito Y volverla tal mona Y fíjate vos que ramicete de chicas jóvenes y bonitas y talentosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!